Bienvenidos a este curso de Edmascript 6. En este curso explicaré más o menos cuáles son las características que introduce Edmascript 6 dentro de las funcionalidades o el lenguaje de javascript. Mi nombre es José Cabrera, soy frontend y javascript developer. Tengo alrededor de unos siete años de experiencia desarrollando solamente plataformas frontend, trabajando con el lenguaje javascript utilizando librillas tales como React, Vue, Angular. También he estado trabajando a nivel de servidor con Node.js, todo esto rodeado sobre o basado directamente en el lenguaje javascript. Para tomar este curso necesitamos una serie de requisitos, en concreto solamente uno, que es tener un conocimiento básico de javascript, porque aquí lo que abordaremos es un proceso de refactor, por ejemplo, mostraremos cómo se hacía en javascript 5, haremos un refactor para convertirlo directamente a emascript 6 o utilizar las funcionalidades de javascript que han cogido como estándar de emascript. Por lo tanto necesitamos unos conocimientos básicos para comprender realmente qué estamos haciendo dentro de este código. ¿Y qué veremos dentro de este curso? Bien, daremos un breve repaso a lo que es la historia de javascript. No nos meteremos profundamente viendo años tras años cómo ha ido priorizando javascript, sino que vamos a resaltar directamente los años más importantes de la historia de javascript. También veremos cómo declarar variables a través de var, cuáles son las implicaciones o los efectos que generan el uso de var. Luego también veremos cómo utilizar constantes y les una nueva forma de declarar variables. Eso no darás paso directamente a trabajar con los templates string y el nuevo formato de looping, que es el uso de for off a través para recorrer tanto string como arrays. Luego nos meteremos también en tratar el tema de funciones, cuáles son las nuevas características que añade emascript 6 a javascript a la hora de trabajar con funciones, como el hecho de trabajar con default parameters o definir funciones más cortas a través de arrow functions. Por otra parte también veremos cómo funcionan los prototipos en javascript 5 y como en más script 6 añade una nueva funcionalidad que es el atributo o la keyword class que nos permite simplificar todo ese proceso a la hora de trabajar con object-oriented programming. Luego también veremos cómo funciona de structuring tanto sobre array como sobre objeto. En este caso también veremos cuáles son las implicaciones de utilizar spread versus res. Y por último lo que veremos es directamente cómo funcionan las promesas, una nueva un nuevo objeto que aparece en el mundo de javascript que nos permite crear código de manera síncrona. Veremos cuáles son los atributos y cómo funciona promise.al como promise.res. Hasta aquí este vídeo sobre en más script 6. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre en más script 6 da clic al botón y accede ahora al curso en open webinars.